Complutense de Madrid y es investigador científico del Consejo y trabaja en un centro mixto entre el Consejo y la Universidad Complutense de Madrid. Coordina además el grupo de investigación de petrología aplicada a la conservación del patrimonio arquitectónico y hasta el año 2009 fue director científico y técnico del Laboratorio de Petrofísica del Instituto de Geología. Su labor investigadora se centra en la calentación y conservación de materiales petreos, durabilidad de estos mismos materiales y ha trabajado además y ha dirigido estudios de conservación de importantes monumentos del patrimonio histórico-artístico como las catedrales de Toledo, el Monasterio del Escorial o de Uclés, la Puerta de Alcalá y en fin, muchos otros. Os dejamos directamente ya con Rafa y seguro que nos va a gustar mucho la charla. Buenos días a todos. De todo, agradeceros vuestra presencia. Sin vosotros este acto no podría ser posible. Y nuevamente también agradecer tanto a Ana como a Mar que os acordasen de mí para dar esta charla que me encuentro muy orgulloso de poderla dar ante este público. Yo voy a hablar de la piedra como material de construcción. Entonces me pusieron el título en la Edad Media, me lo limitaban. Entonces, bueno, yo creo que me voy a centrar en la Edad Media, pero voy a hacer una primera entrada del uso de la piedra desde mucho más antiguo, desde la prehistoria y antes, y voy a llegar incluso hasta la actualidad. Vamos a ver un poquitín cómo se encuentra este sector. Espero que me dé tiempo en 40 minutos, seguro que no, pero bueno, voy a acelerar. A ver si no pierdo tiempo en pasar. Vale, pues no. Bueno, estamos muy concienciados de que la piedra ha sido un material que se ha utilizado muchísimo en la antigüedad. Desde las maravillosas pirámides egipcias o mayas hasta el gótico y románico, tenemos una gran cantidad de monumentos entre medias, como es toda la civilización griega, con toda esa esbeltez y usos de materiales, o, como ha estado explicando Javier, todo el mundo romano en donde hicieron una tecnología muy importante en el mundo de la construcción, sobre todo a nivel de la ingeniería civil. Pero esos materiales se siguen utilizando y llegamos al día de hoy también utilizando este tipo de materiales. El uso de la piedra realmente está relacionado, está muy ligado con la historia evolutiva de la humanidad y, sobre todo, a ese desarrollo socioeconómico y tecnológico, como iremos viendo. Bueno, y aquí lo tenemos. O sea, realmente la humanidad empezó a utilizar la piedra para que, como una necesidad, necesitaba útiles que mejorase su calidad de vida. Y desde ahí fue ese inicio de uso de materiales. De allí vio la necesidad también de pasar de las cuevas a las viviendas, ya no eran nómadas, sino que buscaban establecimientos, y empieza a hacerse ese patrimonio arquitectónico, que muchas veces estaba relacionado, no como una vivienda, sino para dar culto, monumentos megalíticos importantes, y siempre buscando esa piedra natural como una simbiología religiosa. ¿Por qué? Porque buscaban un material que fuese de alta durabilidad, buscaban esa eternidad de las obras que hacían, porque era de ambiente religioso. Pasamos a cuestiones de poder, esa fortaleza y resistencia que tiene el material pétreo, y también, indudablemente, esa grandiosidad y magnitud de las obras que se dan con la piedra. Y también no podemos olvidar la belleza que por sí misma la piedra da a esos monumentos. Bueno, aquí tenemos, y es lo que ha estado explicando Javier, que el mundo romano realmente revolucionó la tecnología en la construcción y en el uso de la piedra. Y esta tecnología se fue manteniendo hasta que, por circunstancias, este imperio romano desapareció, y en ese momento se puede decir que el uso de la piedra sufrió una gran crisis que venía motivada fundamentalmente por luchas de poderes internos dentro de la península ibérica, en la entrada de los visigodos, y que llevó consigo a destrucción de las vías de comunicación, por lo tanto, dificultaba ese trasiego, ese transporte de materiales, que luego también iremos viendo. Y luego también existió una crisis metalúrgica importante que dio lugar a una disminución de herramientas a poder ser usadas en la extracción de los materiales. Bueno, aquí tenemos, pues, en la época de los visigodos, cómo estaba el mapa, era la península ibérica, y entonces, normalmente, todos los avances de los distintos pueblos de las épocas llevaban consigo unas construcciones que estaban dentro de sus territorios, pero muchas veces el uso de la piedra en estos momentos, que siempre había luchas internas en los distintos clanes y poderes, daban lugar a construcciones que muchas veces, y yo muchas veces pienso, que eran muchas veces utilizado la reutilización de los materiales romanos anteriores. Y ahí lo podemos ver en muchas de estas construcciones, en donde podemos ver cómo los sillares que utilizaban eran de dimensiones totalmente distintas, desordenados, no había un cierto orden, porque en muchas ocasiones, considero que podían ser debidas a esos procesos de reutilización de las obras romanas. Igualmente, ya cuando se produce la invasión árabe desde África, pues, también ocurre lo mismo, el uso de la piedra está también muy limitada en las zonas en donde existe una mayor estabilidad política, en la parte sur, en la parte de Córdoba y demás, en donde permitía la construcción de elementos y materiales pétreos más elaborados, la introducción de ladrillos, la construcción muy significativa, pero en las zonas que nos encontramos en la parte norte, había antes ganar territorios y eso llevaba consigo que se pensase más en la defensa de sus zonas más que en la construcción de palacios y demás. Entonces, vemos muchas veces más construcción de murallas, más construcciones de protección. Bueno, y ya nos vamos adelantando dentro de la Edad Media, y en la Edad Media, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues, realmente, la Edad Media, pues, cuando se fue produciendo una reconquista de los territorios de la zona norte hacia la zona sur, en donde el último redicto árabe, pues, estaba en la zona de Granada, en 1480 y demás, pues, existe un avance de las construcciones ya estables en estos territorios, existiendo un movimiento constructivo desde la zona norte hacia la zona sur. Bueno, y eso es lo que permite que el románico, fundamentalmente, permitiese una implantación en la zona norte, favorecida por el Camino de Santiago, en donde se fueron construyendo una gran cantidad de monumentos con piedra, como podemos ver ahí. Ya no solamente eran iglesias, monasterios, catedrales, pero también, normalmente, castillos y murallas, porque eran, realmente, el avance, era la protección hacia posibles invasiones de otras, de árabes o de otras culturas. Bueno, y aquí tenemos una bella vista, en donde se ve, pues, el Alcázar de Segovia, del siglo XI, y, al fondo, la catedral. Realmente, muchas veces, es la parte defensiva antes que la parte religiosa, para que se pudiera mantener. Y aquí vemos cómo se produce la entrada de toda la parte del románico y del gótico, específicamente, en el siglo XIII al siglo XV, cómo se produce ese proceso de entrada, de construcciones del gótico, favorecido, ¿por qué? Porque hay una gran, ya, estabilidad, una mayor estabilidad política, entre comillas, no había todas esas luchas entre diferentes civilizaciones, y se produjo todo ese avance en donde se permitía esa construcción. Y, bueno, pues, realmente, en la época románica y gótica, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues, hay un gran desarrollo de la construcción en piedra. Esa construcción en piedra venía dado, fundamentalmente, por lo que comentaba anteriormente, en donde se produce una estabilidad política, política, religiosa, unos poderes ya establecidos, y permitía el desarrollo de todos estos materiales. Y aquí podemos ver que una de las cuestiones muy importantes fue la estructuración del trabajo a través de las logias, que, bueno, eran los canteros, que a partir de ellos, pues, es la masonería de aquellos tiempos, que se crearon los gremios. El gremio entraba en la de los canteros, y los canteros, pues, tenían un gran poder dentro de la construcción de las obras, en donde se establecía una serie de estatutos en cuanto al desarrollo de las construcciones en piedra. Y estos estatutos se iban directamente, fundamentalmente, por una parte, a impedir la libre competencia, o sea, impedir que haya intrusismo o que haya otra serie de sociedades que les quiten el trabajo, luchas contra el intrusismo profesional, controlar el precio, es decir, materias primas, productos, trabajo. Yo creo que todo esto no suena actualmente, tampoco ha cambiado mucho. Yo creo que también hay cosas de este tipo en ciertos ambientes. Entonces, toda esta serie de gremios, este gremio, estaba formado, fundamentalmente, por el maestro mason, sería como, vamos a decir ahora, el arquitecto actual, que no sería que ahora sean masones, ¿de acuerdo? El arquitecto actual, que tenía un gran poder dentro de la obra. Ya veremos que ya no solamente era el que hacía el diseño del edificio, sino que también era el que tenía que llevar el control de la obra, el abastecimiento, la localización de las canteras que se iban a utilizar, el transporte, o sea, realmente era una persona muy importante en todo el desarrollo. Y dentro de esa jerarquía, por debajo de ese maestro mason, pues se encontraba, pues, lo que se denomina los oficiales o los compañeros, ¿no?, dentro del gremio. Entonces, eran los que realmente, después de una formación, partiendo del aprendiz, del aprendizaje, podían desarrollar, labrar las sillares, las piedras, y colocarla. Y había diferentes especialidades dentro de estos compañeros, en cuanto que unos eran, según sus capacidades, eran escultores, tallaban directamente dentro de, en la propia obra, o eran los que eran canteros, estaban en las canteras, sacaban, extraían la piedra. Y había también un maestro, que era un maestro cantero, muchas veces estaban muy relacionados, el maestro de la obra, con el de cantería. Y este maestro tenía, como decía, un gran poder, incluso en muchos grabados, aparecen, pues, representados, primero siempre con el mismo tamaño que el obispo, el rey, el que le encarga la obra, y se encuentra también muy relacionado con la parte administrativa, aquí lo podemos ver, en la imagen de la derecha, en donde vemos a los tres, y vemos la escuadra, la persona del medio, que tiene más o menos el mismo tamaño, que están representando, que tiene la misma jerarquía, o cerca de la misma jerarquía. En cambio, los obreros, los oficiales, los aprendices, pues, tienen siempre un tamaño menor. Y su poder es bastante grande, porque incluso, pues, aparecen muchas veces labrados, sus esculturas, en las obras que realizan, y se pueden ver, como en la parte inferior, vemos a una escultura, en un edificio, de esa persona, que ha diseñado, ese maestro, arquitecto, que ha llevado a cabo la obra, ¿no? ¿Cómo? Al mismo nivel, que se fuese un santo, un obispo, un rey, lo mismo. Bueno, pues, estos compañeros oficiales, y el maestro, pues, una de las cosas que ocurría, pues, tenían, pues, como derecho a realizar la firma de sus trabajos, muchas veces, para ser, por un lado, valorar su trabajo, y cobrarlo, todavía una serie de marcas, o signos lapidarios, que podían ser individuales o colectivas, si era un mismo taller, cobraban en forma colectiva, o individuales, y que también hay otra serie de marcas, que se presuponen, que eran debidas a, que indicaban, pues, oposición del elemento, a ponerlo en la obra, a cuestiones de articulación, como había que articularlo, o incluso, hay otra serie de marcas, que son los grafitis, que, bueno, que podían ser ya muy variados, no tenían que ver con estos procesos de cantería, sino que muchas veces eran grafitis, que lo hacían, pues, pues, prisioneros, viajeros, grupos esotéricos, bueno, pues, un montón de cuestiones. Realmente, muchos de estos signos, son muy variados, se desconoce muchas veces, su simbología, su significado, y sus cuestiones. Y aquí podéis ver, cómo tenemos varios de ellos, en donde, en la parte de la, no sé si este es, pues, vemos el de la derecha, pues, es una marca de colocación, se presupone que es una marca de colocación, que se indica hacia dónde tiene que ir colocado el sillar, o la primera a la izquierda, pues, es una marca mucho más elaborada, que se presupone que ya no sería de un oficial o de un cantero, sino que sería más bien de un maestro, ya mucho más especializado, que marcaba ahí su cuestión. Hay muchísima información sobre todas las marcas de cantería, y bueno, os recomiendo esa hoja web que tenéis ahí, en donde se da muchísima información, se da muchas muestras de presencia, de estas marcas de cantería, y su posible significado. Bueno, uno de los aspectos importantes de la cantería, y de estos maestros canteros, era que transmitían sus conocimientos, transmitían sus conocimientos entre ellos, formaban un gremio, un gremio muy cerrado, que no daban información a otros, era lo suyo, y entonces se podía apreciar cómo existe esa transmisión de conocimientos entre los distintos grupos, o grupos de canteros, que trabajaban en diferentes obras. Y esto lo podemos ver, muy bien, pues, en otra actuación que se realiza con la piedra, y es en la aplicación de pátinas. Ya sabéis que las pátinas, en las construcciones, sobre la piedra, tienen diferentes orígenes, puede haber una pátina de envejecimiento natural de la piedra, cambia el aspecto exterior con el paso del tiempo, es una pátina natural, pero también existen otra serie de pátinas que son a veces intencionadas durante el proceso de construcción, que son estas pátinas tradicionales, que muchas veces se daban fundamentalmente para conservar más la piedra, incluso para homogenizar su aspecto exterior una vez terminada la obra. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes monumentos donde se han estudiado estas pátinas, esto procede de una tesis doctoral presentada hace poco por nuestro grupo, por Mari Carmen Vázquez, y en esta tesis se estudiaron un montón de estas pátinas para conocer sus características petrológicas, características mineralógicas, y entender un poquitín su formación y cómo se genera. Y con estos estudios, pues, se veía, bueno, aquí vemos diferentes monumentos, donde se veía ese color amarillo-anaranjado, el color trigo, más o menos, o un poquitín más fuerte como la de Aranda de Duero, en Santa María, en la iglesia de Santa María, en donde se generaban estas pátinas. Bueno, pues, si se hace un estudio de los constructores de estos edificios, se podía apreciar cómo todos estaban relacionados de los diferentes edificios. Así pasamos, bueno, pues, todos estos edificios que voy a hablar tienen estas pátinas, entonces vemos que Diego de Praves, pues, construye la iglesia parcial de Cigales, en 1591, y que en el monasterio de Uclés y en la iglesia parroquial de Cigales, también siguiendo, pues, también siguen apareciendo el monasterio de Uclés y que es hijo de esta persona el que lo hace. Por lo tanto, ya existe una relación familiar y, por lo tanto, una transmisión de conocimientos de padres a hijos. Pero ya no solamente es de padres a hijos, sino también de maestro a discípulos, porque aquí Diego de Praves, pues, fue de los discípulos de Rodrigo Gil de Ontañón, que realiza diferentes monumentos en donde aparecen estas pátinas igual. O podemos ir, pues, a otros que son como Juan de Herrera, en donde, o Francisco de Mora, que son colegas y que también transmite esa información. Y que sea, o en un mismo monumento cambian de canteros, esos maestros cambian por cualquier circunstancia, por fallecimientos normalmente, y transmiten esa información al que le sustituye. ¿De acuerdo? Por lo tanto, existe esa transmisión de conocimientos a la hora de la construcción. Y este sería un ejemplo muy claro de ello. Bueno, antes también Javier ha hablado muchísimo de la ubicación, de la localización de las canteras. La localización de las canteras, cuando estamos en tiempos antiguos y cuando son obras grandes, pues es fácil de localizarlas, porque normalmente, uno de los requisitos que buscaban estos maestros de obra, de la Edad Media, es que el material estuviese lo más cerca posible. Y aquí vemos, pues, un grabado en donde se ve, pues, la construcción de edificio y las canteras, pues, bueno, pues la han puesto como muy cercanas. En el monte próximo, pues, están extrayendo y eso es lo que lo llevan a la obra. Entonces, esa proximidad es uno de los aspectos importantes y que, bueno, eso facilita muchas veces la localización de esas canteras para esos tiempos determinados. Ya veremos que ahora, en tiempos actuales, eso es ya muchísimo más difícil. Ya no es tan fácil localizar las canteras donde viene un edificio realizado en el siglo XX o por ahí, por otras cuestiones que comentaremos. Entonces, una de las cosas que teníamos que buscar era la proximidad. Otro aspecto importante que tenía que valorar era el abastecimiento. Es decir, tenía que haber suficiente volumen de piedra para construir el edificio que se quería construir. Y otra cuestión importante era la facilidad de extracción y elaboración. O sea, no toda la piedra podía ser válida en cuanto que, si no tenían herramientas suficientes en cuanto a su calidad para extraer esa piedra, pues, no les podría valer o les costase muchísimo tallarlas. Por lo tanto, toda la parte de la extracción, elaboración y colocación era un aspecto también de interés y que había que tenerlo en cuenta. Y también, normalmente, el transporte. A veces, el transporte, aunque estaba muy cerquita, a veces era necesario trasladarlo a unas distancias mayores. Entonces, aquí vemos cómo, en grabados, aparece cómo se realizaba ese transporte, que si era posible, se realizaba por medios acuáticos, en zonas marítimas, y vemos un edificio que están construyendo y vemos allí unos barcos que están trayendo la piedra. ¿Por qué? Porque tiene una vía de comunicación marítima o fluvial. o que haya caminos en que pudieran transportar esas piedras de una forma sencilla. Porque, normalmente, no tenían tampoco muchos medios de transporte propios. Ahí vemos al hombre primitivo transportándolo como puede, excepto algunos, actualmente, que son capaces de llevarlas de otras formas. Entonces, bueno, eso, en fin, sería otra forma. Bueno, entonces vemos que era muy importante establecer esa proximidad, ese abastecimiento, esa extracción, elaboración y colocación y el transporte. Pero, ¿se tenía en cuenta esa calidad del material que se iba a extraer? Bueno, pues ahí ya entramos en otra serie de problemas y es, fundamentalmente, son las condiciones en las cuales tú te encontrabas. Es decir, si tú tenías un material que tenías ahí y no podías traerlo de otro sitio, pues tenías que utilizar el que había. ¿De acuerdo? O sea, que en un principio tenía como prioridad la proximidad y el coste de llevar a cabo esa obra, más que el de calidad. Y aquí vemos, bueno, pues algún ejemplo en donde los materiales utilizados con el paso del tiempo se deterioran, o sea, no son eternos como se pensaba en un principio. Eran más eternos en aquella época, más que actualmente que les sometemos a estos materiales a otras condiciones ambientales mucho más estrictas, mucho más duras que las que había anteriormente. Pero bueno, la calidad en un principio, pues si podían seleccionar entre los dos materiales que podían obtenerlo, siempre buscaban el de mejor calidad, pero no siempre estaba disponible próximo a la obra. Porque luego tenemos que tener en cuenta otra cuestión y es todas las cuestiones del entorno, ¿no? O sea, puede haber guerras, esas condiciones bélicas en donde te impide traer materiales de más, a una distancia mayor y entonces tenías que utilizarlo de lo que había allí mismo, ¿no? O sea, excavaban en el propio Castro, como decía Javier, para poner esos materiales que estaban ahí, era lo más cercano, lo más seguro para ellos también. Las vías de transporte, si existen o no existen. Las epidemias, ¿no? Se puede generar, pues la epidemia de la peste, lo sabéis, en la Edad Media, pues hubo también un bajón importante en la construcción porque tampoco había mano de obra que se podía hacer, estaba todo el mundo falleciendo y entonces, bueno, había muchas cuestiones o conflictos sociales, esas rebeliones sociales de huelgas, manifestaciones en donde se buscaban cuestiones de mejoras de la calidad de vida o las herramientas, esas crisis metalúrgicas que también han existido a lo largo de la historia y que influye también en el uso de la piedra. Bueno, pues aquí tenemos España, pues la península ibérica tiene una geología muy variada, diferentes materiales y por lo tanto la península ibérica es capaz de aportar una gran variedad de materiales de piedra natural para sus obras. De tal forma que podemos decir que muchas de las ciudades se caracterizan por un tipo de piedra de construcción. Pues tenemos la de piedra de Villamayor, en Salamanca, la de Sigüenza, en la carrera de Sigüenza de la ciudad, las Ávila, Burgos, pues tienen cada uno sus piedras de construcción muy características y se puede definir que eso de los materiales de tradicionales o piedra tradicional de construcción que son, pues son todos aquellos que han sido utilizados de una forma habitual para la construcción de una ciudad, de un pueblo. Y aquí tenéis un cuadro en donde os he puesto diferentes tipos de piedras de construcción que se han utilizado en muchas catedrales o palacios y que corresponde a diferentes épocas geológicas porque tiene una España, la avenida y elbérica tiene una gran variedad como os decía en ellas y muchas de ellas son utilizadas en estas ciudades. Y aquí tenemos las canteras, lo que os decía anteriormente, suelen estar muy cercanas aquí tenemos el monasterio del Escorial y muy cercanas tenemos las canteras a las cuales se abasteció este monasterio. Incluso, bueno, si nos vamos a la silla de Felipe II, desde allí se ve muy bien toda la panorámica y se puede ver hasta hacia donde se iba el proceso de extracción puesto que lo que se extraía fundamentalmente era material fácil de labra. Entonces, elaboraban fundamentalmente los bolos, unos bolos graníticos, procesos naturales de erosión del paisaje en donde eran materiales más fáciles de labrar y entonces podemos ir viendo donde hay zonas donde han desaparecido esos bolos y en otras zonas están porque todavía no habían llegado a esa zona, ya no lo necesitaban. Entonces, realmente muchas de estas canteras pueden ser superficiales, son cercanas, manuales. Y, bueno, aquí os pongo un ejemplo de esta localización como es el caso de la Catedral de Sevilla en donde vemos diferentes materiales que se han utilizado fundamentalmente procedentes de la Sierra de San Cristóbal, ahí tenemos a la derecha las diferentes canteras que se utilizaban y el medio de transporte era fundamentalmente de medio fluvial porque teníamos las canteras muy cerca, era en la zona de Cádiz, de Puerto Santa María y demás y entonces lo transportaban por medio fluvial a través del Guadalquivir. o la piedra que era más de la zona de Utrera o de Morrón de la Frontera pues se realizaba a través de vías terrestres. Bueno, y aquí ya nos acentamos más a la actualidad, ya no salimos de la Edad Media pero quería hacer esta presentación pues hablando más de nuestro entorno, estamos en Madrid, vamos a hablar de Madrid un poquitín y vamos a ver cuáles son esos materiales tradicionales que los canteros han estado utilizando y aquí, bueno, siempre la gente que me conoce esta imagen para Madrid y la piedra pues es fundamental aunque estamos a finales del siglo XIX podemos ver cómo ha habido una gran evolución de los materiales y en esta vista pues pasamos de la muralla árabe construida con sílex fundamentalmente pasamos a construcciones con granitos que no vemos aquí porque nos lo oculta un poco la muralla vemos unas franjas que no sé si aquí hay luz a ver ya lo sabía que se le daba vale ah, vale perfecto pues vemos toda esta franja en donde vemos cómo la piedra es diferente a estas que hay aquí y que es a su vez es diferente a los pináculos a las balaustradas o cómo terminamos con las pizarras también existe por lo tanto una especie de evolución y que es una evolución también en el tiempo desde aquí vamos de los materiales más antiguos utilizados en Madrid a los más modernos en este caso y aquí tenemos pues una gráfica en donde he puesto pues más o menos cómo ha ido el uso de la piedra en Madrid desde las épocas medievales pues hasta hasta la actualidad y quería hacer mayor hincapié en un en la evolución del desarrollo de los materiales en en esta zona de la catedral de la Almudena en la zona de la cripta que fue un trabajo que se hizo hace ya tiempo con miembros de mi grupo de investigación con Miguel Gómez que está por aquí con nosotros y en donde se hizo un trabajo de localización y estudio del uso de esta piedra en la construcción del edificio y además hay que decir que es un trabajo que está publicado en materiales de construcción o sea que ahí lo tenéis y podéis sacar más información de ello bueno pues aquí es un edificio muy interesante sobre todo en la evolución histórica constructiva ¿por qué? porque bueno esto el arquitecto que lo llevó a cabo fue el marqués de Cuba y una de las cosas que este arquitecto decía era que bueno que había que quitarse la idea de utilizar el material en base a la proximidad y había que buscar la calidad del material ¿de acuerdo? bueno eso lo podía decir en ese momento porque no tenía los problemas que había en épocas medievales y otra serie de cuestiones podía llevar a cabo esa selección de calidad y entonces os digo a partir de 1880 y tantos pues ya empieza a estudiar un montón de materiales llega a ser 23 tipos de piedras naturales que existía en la península ibérica ahí vemos varios de ellos he puesto el 18 pero ahí hasta 23 y en donde se podía llevar a cabo esos estudios ¿por qué? porque ya había vías de comunicación que permitía la traída de material de otras zonas estas son las vías de ferrocarril esta zona de Alicante la zona de Petrel Novelda y demás podía entrar piedra desde aquí para Madrid o la vía de Zaragoza pues también o luego veremos que aquí no aquí están desconectados la vía de comunicación llegaba aquí hasta 1880 pero en 1900 ya se une con Portugal bueno entonces ¿qué es lo que hace este arquitecto? bueno pues lo que hace es un estudio de la calidad de los diferentes materiales para seleccionar el más adecuado es decir no le valía utilizar la piedra de construcción tradicional como era pues lo que se utilizaba en Madrid que es la piedra berroqueña el granito o utilizar la piedra de colmenar de oreja la piedra de colmenar que era el otro material tradicional de Madrid y entonces realizó un estudio de calidad de estos materiales haciendo diferentes ensayos petrofísicos en aquella época se invarian de otra forma de densidades de durabilidad de tal forma que de esas 23 posibles variedades que se podrían utilizar pues en 1885 se seleccionan cuatro en un primer lugar que son las que tenéis ahí puestas y de esas cuatro se seleccionan dos por esas calidades que ellos habían visto que le habían suministrado los canteros propietarios de esas canteras y se seleccionaron en 1886 la de el mármol de Alhama y la caliza de Baides en Guadalajara la de Alhama fue rechazada en 1887 puesto que la piedra que luego al final iban a suministrar no tenía la misma calidad que le habían mostrado al principio en la selección ¿de acuerdo? eso también pasa muchas veces actualmente o sea que tampoco nos estamos yendo mucho entonces como no tenía esa misma calidad había variado pues fue rechazada y entonces se seleccionó la piedra de construcción la de la caliza de Baides que fue construida con esta piedra desde el año 87 al año 88 pero se canceló hubo que cancelarlo ¿por qué? porque la empresa de cantería la extractora pues al final no podía dar suficiente abastecimiento de piedra a lo que tenía que suministrar y por lo tanto hubo que realizar un cambio en la fase de construcción y buscar otros materiales entonces se pusieron a buscar otros materiales entonces bueno en un principio se fueron a seleccionar la piedra de Jadraque en Guadalajara que está muy cerca es decir que son las mismas que estaban en Baides están muy juntitas es lo mismo pero ahí volvió a pasar lo mismo o sea decían que sí que había abastecimiento pero luego se dieron cuenta que no existía ese abastecimiento y por tanto hubo que cancelarla luego tenemos hubo que buscar otros materiales y entonces salió ya en este caso ya salió un concurso sobre materiales que pudieran ser y dado que había una vía de comunicación recién inaugurada hacia Portugal pues se seleccionó una piedra que era la piedra de Álvados que se seleccionó en 1890 y con ella se estuvo construyendo durante varios años pero hubo problemas como siempre hay entonces hubo problemas fundamentalmente en cuanto a qué primero pues cuando uno tiene una obra de este tipo pues bueno a veces hay empresas de cantería que aprovechan y dicen pues yo subo el precio porque este ya tiene más valor entonces ya suben el precio y entonces ya se produce ya choques o también ocurre otro problema y es que hay conflictos laborales que también paran la cantera durante un periodo de tiempo o también hubo otro conflicto importante que llevó consigo a que el fallecimiento del marqués de Cubas pues paró la obra durante un periodo de tiempo importante pero bueno a pesar de todo eso la construcción siguió hubo que buscar otra piedra que fue sobre todo para las zonas de más detalla la zona de detalla de Labra en donde hubo que buscar otra piedra y se buscó la piedra de Puerto de Moss que es una piedra que es muy parecida o similar a la del monasterio de Batalla y con eso bueno se construyó en 1911 hasta donde se llevó a partir de ahí la construcción de la catedral de la Almudena pues tuvo muchas vicisitudes eso entonces se construyó la cripta y se empezó a construir y aquí vemos cómo todo ese material que tenemos aquí bueno esta es la piedra de Baides que solamente está localizada en las partes iniciales de la construcción o sea la parte del zócalo las basas de las columnas y toda esta es la portuguesa de Abados y o la de Talla que es esta otra que os comentaba que era de Labra y a partir de ahí se empezó a construir con otro tipo de piedra que dado la la vía de comunicación con Alicante pues es con la piedra de Novella que es esta de tons amarillos y aquí tenemos por el otro lado fue evolucionado ya sabéis que aterró casi un siglo en construirse por muchas muchas paradas y todo esto en la otra fachada contraria a la cripta pues tenemos la piedra de Roqueña esta ya es una caliz es un granito que procede fundamentalmente de dos canteras en esta fachada pues sus características petrológicas que no entramos aquí cuáles son pues procederían de canteras de la zona de Zarzalejo mientras que en la fachada perpendicular a la que da paralela a la calle Bailén pues es un granito de tonos diferentes características diferentes y que podría proceder pues seguramente de la zona de Alpedrete o similar y bueno he hablado antes de la piedra de Novella yo también estoy enamorado de la piedra de Novella porque esta piedra aunque es de llegó a Madrid pues a finales del siglo XIX primeros del XX dado a la vía de comunicación del tren pues muchos de los monumentos de Madrid está construido con esta piedra o sea muchísimo más de lo que nosotros podemos pensar y aquí bueno pues tenemos muchos edificios este es el edificio de la Telefónica y bueno y una de las cosas que me encanta es poner esta foto porque ahí se ve cómo se está labrando in situ este tipo de piedra también de la piedra de Novella en materiales de construcción tenéis también un trabajo muy bueno en donde se habla de la historia de esta piedra si queréis tener más información y bueno ya para ir terminando terminando es que bueno también la piedra se sigue construyendo actualmente la piedra es un material que es muy valorado y se utiliza no solamente para obra nueva como podemos tener aquí sino que también para obras de restauración o de reconstrucción de ampliación esta es la ampliación del Banco de España que ha sido recientemente y se ha utilizado por los mismos materiales que se habían utilizado en la fase anterior en el granito del pedrete la caliza de halconera y demás no la piedra de colmenar no hay piedra de colmenar y bueno ya termino cómo está el sector el sector de la piedra natural bueno pues en las últimas estadísticas pues vemos que España que había pasado de una alta producción ha pasado últimamente a ser pues me parece la séptima potencia en producción en piedra natural y se encuentra por delante China y aquí veis también cuál es la construcción o el uso que se da para estos materiales podemos ver que fundamentalmente es para pavimentos para revestimiento de fachadas tanto interiores como exteriores disminuyendo bastante con otras estadísticas con la estructura porque hay otros materiales que a nivel de estructura pues y por coste es mucho más beneficioso que la piedra pero indudablemente a nivel de estética y de valor pues la piedra en la parte exterior pues es muy interesante y aquí vemos pues bueno uso de estas piedras natural que realmente pues le da otro ambiente a veces pueden ser recargados los gustos son muy amplios y aquí pues nada indicaros está repetido pues cómo ha ido la evolución y aquí ya vemos el tema de la crisis antes hablábamos de la crisis después del imperio romano donde hubo una bajada importante del uso de la piedra por una serie de cuestiones y aquí vemos también ese uso de la piedra como ha disminuido en los últimos años debido a la crisis ¿no? se puede decir que a día de hoy en el año 2010 2011 tenemos pues la misma producción mismas capacidades que en 1993 es decir hemos tenido un retraso de varios años por lo menos de 17 años 18 años en esta producción de piedra natural bueno y aquí tenemos una cuestión de exportación importación de dónde llegan y cómo vamos vemos que nosotros exportamos bastante e importamos poco menos estamos exportando estamos sacando material exterior que bueno que es interesante y muchas de las obras que se ven pues son fundamentalmente en obras del exterior de otros países y bueno y ya para finalizar bueno pues todo esto hay que llevarlo a unas nuevas tecnologías para mejorar la producción tanto nuevas aplicaciones mejoras del sistema de colocación acabados especiales mejoras de calidad entonces son las vías para aumentar esta calidad y esta competitividad en la piedra natural y bueno pues indicaros que uno de los aspectos donde la piedra natural tiene una gran fuerza es en toda la parte de interiorismo arquitectura de interiores en donde el uso de la piedra sus diseños y demás le permite competir muy intensamente con otros materiales como aquí vemos viviendas particulares o en edificios ya en exteriores que también se construyen y bueno y eso ha sido creo que mi ajuste acelerado al final aplausos